Tras estrenar con buenas críticas en el Festival de Cannes, un grande circo místico del director Carlos Diegues será la película postulada por Brasil en la disputa por una plaza entre las cinco que competirán por el premio Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera en 2019. La película fue escogida entre 22 aspirantes por una comisión de siete especialistas indicados por la Academia Brasileña de Cine para definir al candidato. La presidenta de esta comisión, Lucy Barreto, afirma que la cinta de Kaká es una película con valores de producción muy representativos y que trae poesía para los días actuales, trae magia. Esta adaptación cinematográfica de un poema de Jorge Lima que cuenta la historia de una familia que dirige un circo a lo largo de cinco generaciones, sorprendió en los festivales internacionales y conquistó la crítica especializada. Además de intentar una plaza en el Oscar 2019, un grande circo místico, una coproducción entre Brasil, Portugal y Francia ha sido exhibida con buenas críticas en el Festival de Cannes y en la última edición del Festival de Gramado, la principal cita cinematográfica de Brasil. La cinta que deberá llegar a los cines brasileños en noviembre cuenta la historia de una familia austriaca propietaria del circo Nieps desde 1910 hasta los días actuales.